¡Está abriendo un sistema que es completamente injusto! Especial Elecciones 2015 en Radio Eca, elecciones autonómicas y municipales y dentro de este especial, con las vistas puestas en ese 24 de mayo, hoy tenemos con nosotros al candidato de Izquierda Unida al Parlamento de Canarias, Lorenzo Garzón, para analizar la situación del arquipiélago y también conocer más acerca de su propuesta electoral. Ya está con nosotros, don Lorenzo Garzón, muy buenos días. Buenos días. La primera pregunta, ¿por qué se presentan las elecciones? Hombre, nos presentamos a las elecciones con la intención de cambiar la política que se ha llevado hasta ahora. Hemos tenido o estamos en una situación de crisis profunda de la sociedad, una crisis que lleva a la gente a la pérdida del empleo, a la falta de recursos para poder comer, a los desahucios, incluso a la pérdida de sus vidas, al suicidarse por la pérdida de todas estas cuestiones. Y yo creo que hay que darle un cambio profundo al gobierno de Canarias para cambiar esas políticas económicas y sociales, para darle un nuevo rumbo y buscar soluciones para la gente, para la gente antes que para el sistema financiero y los bancos. Todo eso que usted ha nombrado ha llevado a que se haya producido entre la ciudadanía una desafección por la clase política. Yo creo que es todo, ¿no? Una suma de acontecimientos. La gente no está por la labor de apostar por un candidato en concreto, quiere algo diferente, ¿no? Sí, hay una desafección profunda, pero yo creo que es culpa de todos y de todas, ¿no? En el sentido de, por un lado, hemos estado, hasta no hace muchos años, pasando de la política, en la que la ciudadanía en general, pues bueno, hemos tenido un trabajo, más o menos bien remunerado, y más o menos íbamos saliendo del paso y hemos pasado límpicamente de lo que hacían o de que se hacían los diferentes gobiernos. Ahora ha llegado esta crisis, han visto cómo se les han empeorado sus condiciones de vida y están buscando un referente nuevo que les pueda dar una salida, ¿no? La cuestión es que esos referentes nuevos muchas veces utilizan los mismos métodos políticos o las mismas políticas, y ahí es donde está el problema, porque si cambias la cara o cambias la marca, pero las políticas que vas a llevar a cabo, programas políticos, van a ser los mismos, en el fondo no estás cambiando nada. A mí no me importa tanto la marca o la cara de la persona que va a llevar las cosas a cabo como qué políticas son las que se van a llevar a cabo que nos cambien esta sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Practique usted la autocrítica? Y ahora le digo por qué la cosa pregunta. Vale, vale. La pregunta es porque Izquierda Unida tiene momentos de picos, luego vuelve a bajar. ¿Por qué no termina de consolidarse la apuesta o las propuestas de Izquierda Unida, ya no solo en las elecciones autonómicas, sino también en las generales? Hombre, yo creo que tiene que ver con nuestras posiciones ideológicas, en parte, ¿no? Puede ser una parte de falta de comunicación y de saber expresar o explicar a la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas y qué es lo que queremos, ¿vale? Y también puede haber otra opción que no es que sean excluyentes, sino que es complementaria, que tiene que ver con que la ciudadanía se vea reflejada o no en esas propuestas, que crean o que no crean que esas propuestas son las adecuadas para solucionar el problema. Bueno, yo creo que ahí hay una visión generalizada de gran parte de la sociedad en la que básicamente lo que decíamos antes solo es un cambio de caras y de marcas y no tanto de las políticas que se llevan a cabo. Quizás el tema de la corrupción y demás, pero, oye, el tema del régimen económico de Canarias, pues déjamelo igual, o las diferentes políticas económicas y sociales, déjamelas igual. Quizás a mayor protección social y demás, pero, entonces, ¿qué pasa? Que todos los partidos, básicamente, plantean unas mismas líneas con sus matices, unas mismas líneas políticas. Es que la unidad es totalmente diferente en muchas de las políticas. Y eso quizás asusta también a la gente, o sea, que el que nosotros vayamos hacia un modelo económico y social diferente también asusta. Eso no quita para que también hagamos autocrítica, también tenemos nuestros errores, evidentemente. Y por eso tenemos nuestros picos, nuestras subidas, nuestras bajadas, pero sí es cierto que muchas veces con nuestras subidas, a cierto tiempo, siempre surge algo, ¿no? Yo recuerdo la época de Anguita, que tuvimos un pico importante y automáticamente, pues surgió, bueno, nueva izquierda en aquel momento para acercar al PSOE y demás. Y ahora, bueno, también cuando estábamos empezando a despegar de nuevo, pues aparecen otras organizaciones, como puede ser Podemos, a las que también, quieras o no, pues nos resta votos, ¿no? Ahora estamos recuperando parte de ese voto, pero veremos qué es lo que decide la ciudadanía, porque gran parte de la ciudadanía todavía no sabe qué va a votar. Hablamos de una lacra que está afectando a nuestro país, unido a toda su alegría, hablamos del desempleo, altísimo en España y altísimo en Canarias. ¿Qué medidas van a poner en marcha o qué vales son las propuestas sobre empleo para el gobierno de Canarias? Bien, ahí van un paquete generalizado, ¿no? Nosotros creemos que hay que hacer un plan para esta crisis, un plan a corto plazo y luego planificar lo que serían las políticas a medio y largo plazo. A corto plazo, evidentemente, hay que buscar el trabajo garantizado. ¿De dónde? De las instituciones públicas. Hay que reforzar las instituciones públicas y el empleo público, porque el empleo público, al generar empleo, genera riqueza, las personas consumen y todo es una dinámica diferente. Entonces, hay que buscar el empleo desde lo público, reforzando la sanidad, reforzando la educación, reforzando los servicios sociales y buscando las fórmulas para que el empleo, al menos a corto plazo, vaya disminuyendo. Hay que hacerlo con un plan de choque, evidentemente, y habrá muchas contrataciones de entrada, porque hay que hacerlo, es una cuestión de crisis coyuntural que hay que resolver. Y luego, ya más a medio y largo plazo, pues, evidentemente, hay que cambiar muchas cosas. Desde el modelo económico que tenemos en Canarias, que solo está basado en el turismo, y que parece que no, pero el turismo tiene un pico de turismo ahora mismo increíble, y eso no ha generado empleo, es más, es empleo precario, y tenemos que buscar alternativas. Una de las posibles son las energías renovables, nosotros creemos, además, que debemos ir hacia un modelo de energías renovables del 100% en Canarias, y que, además, eso puede generar industria en Canarias, deberíamos impulsar ese tipo de industria en Canarias para generar empleo y poder exportar energía renovable. Por otra parte, está la recuperación del sector primario. Nosotros, en el sector primario, agricultura, pesca, ganadería, etc., está muy abandonado. Le sale más barato a una empresa traer papas de Inglaterra que un agricultor aquí vender sus papas, ¿por qué? porque el producto de bienes de fuera está subvencionado, mientras que el producto de aquí no. Y el pequeño agricultor tiene que competir en desventaja con las grandes importadoras y exportadoras internacionales. Ahí hay que cambiar también el modelo económico para poder crear empleo. si queremos generar empleo desde la base, desde el sector primario, buscando la soberanía alimentaria para poder crecer. Porque parece ser que todo se torna nuevamente, hay algo de recuperación y me vuelvo otra vez a la construcción, algo que nos metió también en lo que hemos acabado. Muchísimos desempleados porque incluso estas personas dejaban la formación para irse a trabajar. Dinero fácil, dinero rápido. Yo creo que, no sé si se cometerá el mismo error. Yo creo que terminaremos cometiendo el mismo error si no se cambian las políticas. La cuestión es que Canarias es un territorio bastante castigado por la construcción. Castigado no por el empleo, que también, sino por el exceso de construcción. Lo que tenemos que ir a un modelo en el cual los ayuntamientos sean conscientes de ello y empiezan a impedir las nuevas construcciones. Hombre, las necesarias imprescindibles, por supuesto. Pero tenemos que buscar maneras de, una, rehabilitar lo que ya hay en el sector de la construcción, rehabilitar lo que ya hay, los edificios antiguos y demás, igual con el sector turístico, pero buscar otros modelos de empleo. No podemos volver a caer en que las patas económicas sean la construcción y el turismo. Es que, esta vez, porque, vale, ha caído el sector del ladrillo, pero el turismo, entre comillas, se ha mantenido porque ha surgido una crisis brutal en el norte de África. Pero si esa crisis brutal que ha surgido en el norte de África no llega a surgir, tendríamos un problema, pero muchísimo, muchísimo mayor. Con los turistas yendo al norte de África, que salía más barato en aquel momento, con el ladrillo desplomado, y claro, ¿y dónde tiene empleo la gente? Hubiéramos quedado con el empleo del sector público, como siempre. Es el sector público, en el fondo, quien mantiene. Porque el sector privado solo va a buscar el beneficio propio. El sector privado no busca el beneficio de la sociedad, no busca el crear empleo por crear empleo. Busca su beneficio como empresario, busca su propio beneficio y tener la mayor cantidad de beneficios posible. Entonces, no puede el gobierno de Canarias hacer políticas en las cuales, bueno, para que los empresarios creen empleo. Mire, no. Usted tiene que hacer políticas para que el propio gobierno cree empleo. Y además facilitar, si se puede, que las pequeñas y los autónomos, las pequeñas empresas y demás, también creen empleo. Facilitarlo. No subvencionar el empleo como hacen. O sea, porque lo que hace es, mira, yo te pago el trabajador, pero lo utilizas tú. No, mira, eso no es así. Para eso lo contrato yo desde el Estado, y lo utilizo para lo que yo necesito, no para que tú tengas más beneficio. O sea, es una cuestión de lógica. En cuanto al turismo, ¿más camas turísticas o más calidad turística? Más calidad turística. La cuestión no está en hacer más camas. Yo creo que hemos llegado al límite. Bueno, llegamos al límite hace mucho tiempo. Yo no estoy porque se hagan más camas turísticas, todo lo contrario. Hay que buscar la calidad del turismo. Hay que buscar otras formas de hacer turismo, no solo el de sol y playa. buscar la potenciación del turismo rural, buscar la potenciación de otro tipo de turismo cultural, etcétera, que lleven a una expansión económica, pero sobre todo de empleo del turismo. y forzar al empleo de calidad. Todo va junto. Yo no creo que lo bonito sea que tengamos más turistas o que, oye, tenemos un turismo de más calidad y si eso no genera riqueza, no genera empleo, más que la riqueza para unos pocos, me da igual. Prefiero tener menos turistas y menos riqueza si me genera más empleo. Entonces, la cuestión es gobernar para lo que es la mayoría de la sociedad y eso significa que cualquier política tiene que ir orientada a la creación de empleo y de calidad, no orientada a tener más beneficios económicos, porque no se trata de eso, porque los beneficios económicos del turismo en fin de cuentas van a quienes van, a los que tienen la propiedad de los hoteles y de los apartamentos y no se trata de eso, lo que se trata es de generar más empleo y más riqueza. Dentro del número alto elevado de desempleados hay más de 100.000 canarios y canarias que no poseen la titulación mínima requerida, hablamos del graduado en educación secundaria, ¿cómo se puede paliar eso? ¿Qué propuestas hay desde Izquierda Unida? Bueno, ahí volvemos a un plan global. Como todo, las políticas a veces son complicadas de llevar a cabo desde un solo punto de vista, tenemos que buscar un plan global que pueda recuperar todo eso que hemos perdido durante mucho tiempo. En cuestiones de educación tenemos que ver la formación como una salida también de empleo. Me explico, un ciudadano que no tiene la formación mínima si no ve que tiene posibilidad de buscar un empleo después de tener esa educación no la hace. No la hace precisamente porque no tiene la educación para ello para entender que es necesaria para llegar a ese empleo. Entonces, tienes que buscar la manera de ligar esa formación al empleo. Es decir, oye, tienes que formarte de esta manera y a la vez te garantizamos que cuando termines de formarte tienes un empleo garantizado durante X tiempo. Hace un año, dos años que se puede ver qué tipo de empleo. Pero formar a la gente con una salida, con una luz al final del túnel para que la gente sienta el interés y la necesidad de educarse. Si no, la gente no se educa. La gente que no tiene la formación necesaria no lo entiende. Yo estudié el bachillerato pero para qué o la secundaria para qué para ir de nuevo a mi casa y estar ahí tumbado viendo la tele porque no encuentro trabajo. Entonces, tienes que formarle dándole unas esperanzas finales. No un... Bueno, veremos si luego tienes empleo. No, no, mira, te garantizo que cuando tú saques esto vas a tener empleo durante tanto tiempo y eso lo tiene que hacer el gobierno de Canarias o lo mismo. Porque al fin de cuentas gobernamos para el conjunto de la sociedad no para otra. ¿Recuperaría usted también la ayuda para la cooperación internacional la que tiene el gobierno de Canarias con África? Sí. Yo creo que la cooperación internacional es imprescindible. Ahora bien, ¿qué tipo de cooperación? No se trata de... Venga, cooperación internacional y significa que le doy dinero para construir no sé cuántos hoteles en no sé dónde. Mira, no es eso. Yo si hago cooperación internacional es para que ver qué proyectos reales van a crear riqueza y empleo en esos sitios donde voy a ayudar. No, pero riqueza y empleo para el conjunto de la sociedad, de su entorno. No para los cuatro de siempre. No voy a construir un hotel para que un empresario lo lleve y se llene los bolsillos y contrate a 50 trabajadores y los explote. Tiene que ir con lo mismo, un empleo de calidad con unos mínimos criterios y hacer posible en cooperativas, etcétera, que sean desde la gente sin recursos, la gente que más lo necesita realmente, quien encuentre la posibilidad de subsistir ellos solos sin que haya otro que se enriquezcan gratuitamente a base de explotarlos a ellos, que pasa mucho. ¿Cuál sería su primera medida si es elegido presidente? Pues las primeras medidas serían muchas. ¿Una sobre las demás? Bueno, pararlos de exahucio, primero, pararlos como sea, pararlos de exahucio, crear la renta básica, una renta básica mínima y crear el empleo garantizado, hay que dar salida a esas dos cuestiones, empleo y vivienda, porque eso va hacia todo lo demás, hay que dar salida a un montón de cosas, pero básicamente son las dos medidas más urgentes, el empleo, sobre todo el empleo y pararlos de exahucio, que esto es acrante, por mucho que digan siguen desahuciando, o sea, no, ¿qué ya no se desahucia? No, no, se desahucio, se sigue desahuciando. ¿Y para parar la corrupción? ¿Qué medidas? Pues ahí hay muchas, ahí hay muchas medidas que aplicar y que, bueno, que la Unión ha propuesto muchas veces y que nunca son aprobadas, ¿no? Entre ellas está auditar, auditar las instituciones, crear un sistema que de forma constante audite todas las cuentas institucionales de Canarias, que exista un control y se persiga la corrupción de forma implacable y que además ya topamos con el gobierno del Estado, pero además hay que condenar a los corruptos de la manera más tajante, o sea, no pueden hacerse políticas de opacidad, tiene que haber transparencia, tiene que... Usted, si entra en Internet, por ejemplo, vamos a mirar qué hace el gobierno de Canarias o qué se ha destinado el dinero que va a educación, por poner un ejemplo. Sí, usted ve grandes partidas, pero no ve las pequeñas partidas a dónde han ido y luego se da cuenta que, lo típico, ¿no?, de que compra un martillo por 100 euros. la cuestión es ver todo, hasta los pequeños detalles en dónde se han gastado y demás, y crear un sistema que audite todo eso, quiénes son los responsables políticos de ese tipo de cosas y condenarlos. Perseguir no sólo al político que se corrompe, sino al empresario que va detrás corrompiendo, porque son dos partes, no sólo el político sino también el empresario, y muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos del empresario que está detrás corrompiendo al político de turno para que le concedan al ayuntamiento o a través del Parlamento del Gobierno de Canarias o a través de cualquier otra institución algún tipo de concesiones. Hay que buscar la manera de que las concesiones cuando se hagan, se hagan de una forma muy transparente, lo que no puede ser es que yo haga un pliego de condiciones para que sólo lo pueda conseguir una empresa o dos, que lo hago de tal manera que sólo lo pueden conseguir las grandes empresas y que los autónomos y las pequeñas empresas no tengan manera de llegar a ello. Así es como funciona el Gobierno de Canarias. Oiga, por poner un ejemplo, si usted va a construir una nueva consejería, un edificio nuevo para la consejería, busque la manera de que puedan acceder por partes autónomas o pequeñas empresas y no tenga que llevárselo por fuerza una gran empresa. ¿Por qué? Porque ahí, cuando hay ese interés por que se la lleven una o dos empresas grandes, es porque ahí hay algo detrás. Y eso lo sabemos todos, cómo funciona el entramado de la corrupción, sobre todo con la construcción o con las concesiones de todo tipo. Eso hay que atajarlo y se ataja con transparencia, sobre todo con transparencia, publicando todo y haciéndolo lo más transparente posible y evidentemente colocando las leyes necesarias para que se condenen de forma atajante y se inhabilite a aquellos que cometen delitos. El problema es que luego y los pocos que son condenados van y los indultan. Es que a veces, yo entiendo a veces que los jueces, aparte de que se ven de por lado, esa es otra de las patas a nivel de la justicia hay que potenciarla y hay que tener más jueces, hay que tener más funcionarios de justicia, todo eso cuesta dinero, por supuesto, pero si tú quieres una justicia que funcione y que garantice que los corruptos van a pagar por ello, necesitas gente que lo investigue desde la policía hasta la justicia como tal. Pero claro, todo eso lleva inversiones, todo eso lleva un trabajo, todo eso hay que planificar y llevar un tiempo, pero sobre todo hace la falta la voluntad de que lo se lleve a cabo, y para eso, claro, pocas organizaciones tienen la voluntad real, más allá de lo que dicen, la voluntad real de hacerlo. Todas las encuestas apuntan a que en el gobierno de Canarias y en el Parlamento no va a haber una mayoría, ¿es usted partidario de pactos o de apoyos puntuales? Yo soy partidario del programa, yo me da igual si pacto con Pepito o Juanito, si no resuelvo el programa. Yo tengo unas líneas programáticas, que es lo que quiero llevar a cabo, y en base a eso podemos pactar. Si nos comprometemos a ser una banca pública, si nos comprometemos a cambiar el régimen económico y fiscal, si nos comprometemos a parar los desahucios, a buscar políticas de empleo real desde lo público, igual podemos llegar a un acuerdo con las fuerzas progresistas que quieran ese tipo de políticas. Si las políticas de la de siempre no, el ref no se toca porque es una vaca sagrada en Canarias y el ref no se puede tocar porque es maravillosa y magnífica, mire, entonces prefiero quedarme en la oposición y criticar lo que usted hace porque lo que usted hace no estamos en absoluto de acuerdo. Es así de sencillo. Usted hacía mención hace un ratito al auge de nuevos partidos políticos. ¿Cómo valora esto en democracia? En democracia está bien que existan nuevos partidos políticos. La cuestión es que la ciudadanía sea capaz de ser crítica con todos. O sea, cual sea el partido, tienen que ser críticos con todos. Ahora bien, no se trata de que un partido porque el candidato o la candidata sea más bonita o más bonita o me cae mejor o me cae peor o mira, el diseño me gusta porque es muy joven o muy alegre o... No, no se trata de eso. O sea, lo que se trata es de qué políticas van a llevar a cabo, cuál es el programa político. Entonces, claro, lo que yo creo que debería ser consciente de la gente es, una, ver qué programas políticos tienen las organizaciones, qué políticas quieren llevar a cabo para ver si ellos están de acuerdo o no con esas políticas y dos, que esas organizaciones pues bueno, les inspiren la confianza suficiente como para llevar eso a cabo. Pues evidentemente ahí tenemos al Partido Popular que si un programa lo han incumplido, pero vamos, de arriba abajo y de abajo arriba. Yo creo que pocos puntitos les deben quedar en su programa que no hayan incumplido. Entonces, claro, está la confianza por un lado que te pueda generar una organización política, sea nueva o no, pero sobre todo su programa, porque si yo te voy a votar porque eres muy guapo pero no sé lo que vas a hacer, ¿de qué me sirve? Siempre finalizamos este tipo de entrevistas con tres preguntas muy personales. Ahí va la primera. Una virtud suya. Ser de Izquierda Unida. ¿Un defecto? Ser fumador. ¿Y un referente político en su vida? Referente político en mi vida es más complicado. Yo es que no soy muy de referentes, pero bueno, vamos a poner a Marx por poner a él, pero yo no soy muy de seguir a nadie, no porque me crea mejor que nadie, sino porque nunca he tenido héroes, por decirlo de una manera, en ningún ámbito. Ni en la música he tenido mi cantante favorito cuando era más adolescente, ni en lo deportivo, no tengo, no suelo tener a alguien favorito, pero bueno, vamos a poner a Marx. Pues don Lorenzo Garzón, candidato de Izquierda Unida al Parlamento de Canarias, muchísimas gracias por acercarnos en Radio ECA a toda la propuesta electoral de Izquierda Unida y lo que se pretende. Es mucha suerte de cara a las elecciones y que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes por invitarme y suerte también a ustedes con su programa. ...sus derechos y los que escucharon antes, nuestros padres, nuestros abuelos... El sistema no me da miedo. Tenemos...